Queremos compartir con ustedes un comunicado del Ministerio de Salud. Se actualiza la cifra de los contagiados con el coronavirus. Se registra 38 casos positivos por el COVID-19 tras analizarse 1.232 muestras. Se han procesado, o mejor dicho, este resultado está actualizado hasta las 4 de la tarde. De los 38 resultados positivos, 32 pertenecen a Lima, 2 corresponden a Huánuco, otros 2 a Arequipa, 1 a Cusco y 1 a Ica. Tener en cuenta lo siguiente, el Instituto Nacional de Salud del MinSA es la única entidad oficial y autorizada para el procesamiento de las muestras y entregas de resultado en el Perú. Nuevamente, la recomendación del Ministerio de Salud a toda la población, maximizar la higiene. Lavado de manos, frecuente con agua y jabón, mínimo 20 segundos. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo, con algún pañuelo desechable, estornudar o toser y evitar, por supuesto, tocarse los ojos, la nariz, la boca con las manos sin lavar, evitando así el contacto directo con personas con problemas respiratorios.